este bueno entonces vamos a hacer el camino pero pero la otra vez voy a enfocar y aquí dice te amo toxi lino aquí hay que recoger esto cuando ya termine lobo levantamos pétalo por aquí la princesa ya está preparado y quiere hacer algún baile doña michi háganos aquí mire la demostración como bailaba usted en el tubo o sea la gente quiere ver porque es que mire más delgado como bailaba usted en un tubo o sea vamos a ver como doña michi cuando la ponían a bailar no con pantalón no no y como le hacía usted o sea que vea la música y toda la onda imagínese la música usted que vea la música más calidad no pero es que no podemos poner porque nos quitan el video ajá no sé casi hacía en el tubo así y a todas ponía a bailar como que le picaba y dice y dice que pero no hacía la pierna pero no hacía la pierna así hacía como que le picaba el tubito y dice y una levantada ajá ajá una levantada el el que primero salta uno es el que se sube せて otro duele no porque hace el tubo se le cayó el el operativo mas selva mayormente solo unas música DUBA mejor di vamos que este es el tubo era algo recto ass above cómo le bailaba a usted vaya ay en el tubo Pero con el pantalón, así va como la salida. Usted tiene que llegar con su chicha, así, meñando, y así, para abajo y para arriba. Tranquilo, pinesa. Más, usted tiene que darle hambre para que levante el pajarito. Y la gente llegaba, venía, un ejemplo, venía la gente, por ejemplo, que nosotros éramos el público, venía y... Y le metí aquí, ¿verdad? 100 billetes de calzoncito. Ajá. Sí, pero no lo va a meter porque ya no me lo va a dar. Pues estuvo bien alegre, pero... pero mire. Pero ya cambió. Ya cambió. Lo peor que perdió. ¿Qué no quiere ya? Como ya hay que llegar. Pero él dice... Como le digo yo, yo me puedo bañar bien. Casi que se desgastó esta bobosa. No, no se desgastó, pero sabe quién quiere. Arrumado, no le han dado. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Un corazoncito, chiquitito. Arrumado sea usted. Y como ahí no todos somos igual de los mismos miembros. Hay unos muy pasados de una edad. Ella es lo que un hijo enojó. Por eso tiene que tantearse, no echarse cualquiera. Sí. Ah, la niña, la loba. Porque va a cazar el de aquel que está no. Cazado la del menudo. Menudo va a ser reviado. Todo se le agradece a la amiga loba ahí que está haciendo su arreglo. Miren, es bonito. La loba se pinta para todos. Está él, él me desgastró. Ahora que yo ni que pueda niña de tres años creo. Pero mire, yo no sabía nada. Ah, la que no sabe cómo come el banano. No sabía, pero como no sabía. Pero mire, ahorita le salió a reconquistar otra vez. Como dijo el lobo. No sabía, pues no había salido el clóset. ¿Qué le di a esa flor a la Michi? Mire. Cuando venga se la da. Aunque sea esa le dice. Mira, ¿dónde tiras? Tres, tres. No, dásela a lobo. Para que se mire lleno. Ven a enfocar aquí, mire. Mírame. Mejor. Pues ven a tus perros, doña Michi. No son de ella. Ay, don Lino los compró de plan. Doña Michi, pero sus chuchos están malos. No son de ella. Acabo que ella vive aquí, pues. Ay, la china cantó. Ay, no. No, ella los compró de plan. Entonces, si la china me mira aquí, va a decir que yo vivo aquí. Para las perros. Para las perros. Una pastilla para las perros. Ajá, quiere para las perros. Ya. Pero como no son de ella, el rey no los va a cuidar para doña Michi. Ya. Ella se cuida, pero todo eso. Bueno, a esperar a ver a qué hora viene don Lino. Ya. Te amo, don Toxilino. No, por acá la voy a correr. Igual la china necesita esa silla de ahí también. Bueno, ahí está la Michi sentadita esperando a que venga don Lino. Porque le va a dar una sorpresa. El amor de su vida. Ay, viene Lino si yo casi ves como se llama. A ver qué va a decir va Michi. A ver qué va a decir. Esta flor le voy a dar. ¿Cómo le va a decir cuando venga? Yo no voy a decir que te traigo esta flor. Ah, usted póngasela aquí. Mire pura la novela de la Teresa. Esa hembra es mala. Este hombre es mío. Ay, no quiero. No, así mira. Solo trabadito, así ve. No tiene el tronquito. Puesto. Es un arete traves a lo mejor. Ahí están La oreja se va Pues siento saber qué dice don Lino ¿Qué me va a decir? ¿Usted cree que le voy a agradar o no? Está nerviosa Más antes ya había hecho eso Doña Nami Sí ¿Yo? Pues sí, doña Nami Entonces que ahora sí Tal vez ahora lo acepta Tal vez como Ayudamos ahí a hacerlo Nami Pero usted se arrepintió De que lo que estaba haciendo No era bueno Sí, hombre Por eso usted recoge Se capacitó Y quiere recuperar su relación Ajá, pero Está duro usted Porque ayer me le vine a meter Y me sacó No le dio Tocho morocho Ya no quiero nada Piña para la niña Ya no quiero nada De ponerme a pensar Que saber cuánto te fuiste A echar Pero usted sí está decidida A volver con él Sí, pero Él está mero renuente Pues una pregunta A mí, disculpe Que me metan a lo que Es un personaje Usted Pero tomó uno Dice Porque es que el chisme No lo entretiene Yo le iba a preguntar De que Si don Dino Le hace caso Le pone su atención Al cien por ciento ¿Usted va a seguir Ejerciendo En el labor De Comestible De hambre Para los humanos Ya Yo no Ay, como No va a ir A dar Miren ¿Te das cuenta? ¿Qué? No solo yo no tengo ganas Tomás, miren Tomás ¿Qué? Tomás No quiere descargar La jura musical No te lleva puro Chimado Con él Pero ese piso El piso no llega No tiene Ay, pero este hombre Usted como quiere Qué asco De ver Puro orejas De Orejas de Orejas de Y miren Hoy muchas hablando Así Orejas de Murciela Orejas 10 o 12 Que están En el desolorante En catálogo Y Bueno Porque Yo no uso Así Pero hay gente Que por fin Anda de Bionda De que andar Tienen que ser O sea Barato Se lo echa A uno Para Un brazo De desolorante Ahí Una feta Una buena bañada Romón Y todo Es 15 pesos De 12 El que yo uso Es de 45 El líder Sí Bueno Antes Si andaba igual Yo parecía Puro Puro Debo De Ya Más Así Antes Y todo Y todo Parece Que calor Si Come calor Fuerte Siente El aroma La Tosterona Que no Saga Encima Ya Con Perjume Y todo Pueden dar Un Arte Y Bien Aperfumadito Bien Bonito Pero Eso es lo que yo Que tomar Silla De hambre Miki Dice que él no va a perder Miki Miki Párese Y vamos Quieren la silla De ahí Para todo Vamos a ver Cómo Hacer la demostración A Miki Cuando venga Si quieres Ponguelas tú Para que Estés bien Vos también Hombre Ahí está No No Porque solo Dale Una Estudia Tudón Hay Cuesta Que te quita La silla llena Porque yo digo Que un niño Ahí mete La moto O sabe Ni dónde La va De bravo Cómo Va a hacer Usted Miki De bravo Que le va a Regalar Lobo Yo no Vaya Cómo Hacerle Para Entrar Esa Rosita Se la Va a Usted A él Miki Usted Dígale Yo Lo Voy a Sipa Así Así Sipa Cuando Venga Dígale Usted Mire Mi amor Te tengo Otra Sorpresa Y Usted Ya Sabe Sus encantos De perra Que Tiene Y Se Tira Y Lo Abraza Aunque No Quiera Son Después Usted Ponemos Así Para Acá La Mesa Para Acá Porque Se Mira Mejor Pongamos La Mesa Así Para Acá Ve Para Mira La Mesa Así Para Acá A Lo Largo No Pero Para Acá Para Para Que Se Metan Ellos Allá Ve Ahí Ve No 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 Así Dígalo Usted Doña Michi Y Mira Lo Que Estoy Haciendo Por Ti Que 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 No Puedo Vivir Sin Ti Dígalo Ay 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 Gracias.